Atención. El siguiente video es recomendado para mayores de 13 años y no va dirigido para un público infantil, se recomienda discreción. Muchas gracias. Incluso después de haber pasado esa etapa, el ser humano continúa sintiendo miedo, terror y fascinación. Uno de los mayores miedos del ser humano es a las cosas inanimadas, en especial a esas muñecas, las cuales nos perturbaban cuando niños, adolescentes e incluso adultos. Mirada fría y sin vida la cual nos llegaba a dar escalofríos, sobre todo si era por las noches. Ese miedo aquello que se parece a nosotros pero sabemos que no son más que simples objetos sin vida. Hoy hablaremos de un caso muy especial que surgió en internet hace casi más de 8 años, en aquellos años donde el contenido que existe ahora era casi imaginable para los usuarios de aquellos años. Estoy hablando de Soné, la imagen maldita del internet. Esta imagen se popularizó en el arcaico año 2006, cuando el usuario Soné, subió un video donde se nos explica un poco la supuesta historia de la ilustración, una historia que a este punto del tiempo, es completamente cliché y por lo tanto, es falsa. Donde se nos explica que la ilustración, fue hecha por una alumna japonesa que, subió este dibujo a internet antes de suicidarse. Gracias por ver el video. Esta ilustración fue, posteada hace 17 años, en febrero de 2020. y fue creada por Robert Chan. Se cree que la historia y los supuestos síntomas que provoca la ilustración, tuvieron su origen en China y, de allí, su expansión por todo el globo. Siendo en 2006 donde la imagen, tuvo más relevancia cuando Soné subió el video de la misma. No les mentiré, la ilustración llega a ser perturbadora, si la llegas a ver por una gran cantidad de tiempo. Pero explicaré este efecto más adelante. Algunos de los supuestos efectos que tenía la imagen era, que, cambiaba a veces de forma y, ya en extremos casos supuestamente si la veías por mucho tiempo, podía inducir al suicidio, si bien llega a generar incomodidad, no en un nivel exagerado y, cabe aclarar que, el usuario Robert Chan, ilustraciones en la descripción, tiene más ilustraciones realistas, de hecho si ves tal vez alguna otra de sus ilustraciones te pase lo mismo que con Soné, sentirás una incomodidad al verlos y, eso, tiene una explicación científica. Automatonofobia. La automatonofobia es el miedo de todo lo que falsamente representa un ser sensible, o en otras palabras a un ser humano, ya sean muñecas, figuras de cera, maniquís y, entre ellos, imágenes. Algunos de los síntomas que, se pueden experimentar son, palpitaciones, dificultad para respirar, respiración rápida, o sensación de ahogo, náuseas, vómitos o diarrea, temblores, estremecimiento, sudoración, mareos, insomnio y o aumento de la sensibilidad a los sonidos y luces. Aunque, en personas sin tener esta fobia tan desarrollada, solo es el hecho de presentar una gran incomodidad. Las causas de esta fobia aún son desconocidas, pero la teoría más aceptada es, que nuestra mente al ver a estas figuras, intentar ser realistas provoca un efecto de rechazo, y crea una reacción de miedo, al no saber cómo éstas actuarán debido a que, éstas no encajan en nuestra definición de ser humano. Hay más ejemplos de esta fobia similares al caso de la imagen de Soné, pero eso ya se los dejaré investigar a ustedes, créanme, vale mucho la pena, es un tema muy interesante. Es, sin duda impresionante, lo que nuestro cerebro puede hacer, cuando éste se siente en una situación en la que interpreta que este peligro, puede generar sentimientos de incomodidad, angustia y generar también reacciones en nuestro cuerpo, el caso de Soné tal vez sea y, por mucho tiempo uno de los mayores exponentes del fenómeno de la automatonofobia, sin duda, es algo fascinante. ¡Gracias!